Vamos a seguir con la siguiente película. Yo sé, Jorge, que no te va a gustar porque no eres fan de los cómics, tampoco te gustan mucho las películas de acción que hablan de superhéroes, pero me parece que en esta película hay un personaje rescatable porque la película en sí no me parece de lo más extraordinaria, es de un director famoso, pero como que le faltó. Bueno, para su época los efectos especiales estaban buenos, los vestuarios eran sorprendentes y la vemos ahorita vamos a decir ¡Ay, qué chafa! ¿A poco ese es el hombre frío, de hielo y así? Esta película se titula Batman y Robin, es de 1997 y la mujer fatal que sale en escena en esta película es justamente Evie Poison, conocida como Hiedra Venenosa. Ya, retoman en esta película la canción de la Hiedra Venenosa. Así es, pero solo instrumentalmente, sin la voz de Johnny. Está Uma Turman, Uma Turman, increíble actriz. Sí, en sus inicios a mí me sorprendió este personaje, realmente cuando tú la ves de investigadora, de bióloga, es una persona cero glamurosa, está concentrada en la ciencia, no se pinta, no se maquilla, está fachosa, es todo lo que no es femenino, es una bióloga. Yo no soy fan de Batman, no, no me gustan ese tipo de películas, pero recuerdo que en esta película sale además de Uma Turman, sale George Clooney, sale George Clooney y recuerdo también que los buenos son ricos, son limpios. Y también sale Arnold Schwarzenegger. Y del otro lado, los malos, los malos tienen algún defecto, tienen una parte oscura de la humanidad. Entonces, no estoy de acuerdo en esa segmentación. Que sea tan dual. El malo en todo el contexto y el bueno es bueno, porque además recuerdo las escenas, bueno, toman esa carismática sonrisa de George Clooney y su clon, que es Robin, su cloncito. Hay una escena, bueno, hay varias escenas en las que tú los decís, oye, ¿qué pasa aquí? Es padre e hijo biológico, que igualitito los dos. Igualititos. Y rompe el esquema Uma Turman porque, como bien dices, es una bióloga que se dedicaba a estudiar… Plantas. Plantas. La reproducción de las plantas. Toca un poquito el tema del cambio climático. Dices, yo estoy tratando de salvar las plantas y tú llegas para hacer a un monstruo, ¿no? Y este monstruo, pues al final es dominado por Uma Turman, por alguna situación ahí de ciencia ficción. Ella se convierte en una mujer llena de clorofila y es venenosa. Entonces, cuando besa a los hombres, los envenena y mueren. Está interesante. No soy fan de estas películas, pero rescato. La verdad, sí rescato la actuación de Uma Turman. No me gusta la actuación de George Clooney. Es un muñequito sonriendo nada más. Ha tenido muchas mejores interpretaciones. Recuerdo Espacio, esta que filmó con un… que ganó también el Oscar. Sí se llama, ¿no? Espacio, lo parecido. Que se supone que la filmaron fuera de… bueno, en el espacio exterior fuera de la Tierra. ¿Gravedad? Gravedad. Me gustó mucho, en gravedad. Claro, hay muchos años de diferencia. Pero tienes razón, Uma Turman es una mujer fatal a partir de las circunstancias que le tocan vivir. Esta película fue dirigida por Joel Schumacher y el niño bonito que dices que es idéntico justamente a George Clooney es Chris O'Donnell. Y pues sí, sí, está muy estereotipada cada uno de los personajes. Sin embargo, el personaje que interpreta a Uma Turman como Evie Poison, me parece que hace una entrada espectacular justamente cuando Batman y Robin le ponen una trampa al señor frío para que robe un diamante de Isis que está engarzado en un collar de diamantes, que también en esta película los diamantes representan la frialdad y el señor frío los roba precisamente para obtener energía, pero él no tiene corazón porque el corazón que él tenía cuando era humano pues se lo dio a su esposa y vive pues nostálgicamente recordando el recuerdo de su esposa porque le dio una gran enfermedad y pues su esposa ya está congelada como en un estado de criogénesis, pero no está viva como tal. En algún futuro planea descongelarla y encontrar la cura para su enfermedad, pero pues está como en coma, como en el limbo, como en un estado entre la vida y la muerte. Pero justamente en el baile de las flores, que es la fiesta organizada por Batman y Robin para ponerla de trampa para que llegue el señor frío, esta Uma Truman aparece en el personaje de A.B. Poison saliendo de un gorila, es algo muy representativo porque justamente así le pasó, ella era lo más antifemenina posible y sale de la piel del gorila totalmente seductora, con poca ropa, con unas hierbitas, unas mallas, unos guantes, muy muy sexy. Entonces me parece que la entrada es muy acertada. Si la podemos poner en cabina, viene en el video. Y pues ya una vez realizada esta entrada triunfal, pues deja atónitos tanto a Batman y a Robin. Y ahí es cuando empieza el juego, porque esta mujer fatal pues goza de poner en pique a dos amigos, a dos socios que son justamente Batman y Robin y que los dos se peleen por ella, ¿no? Entonces está interesante la propuesta de esta mujer fatal. Si la pueden ver, vean la ausencia Cruz y Víctor Trujillo, Barman y Droguín. Pero mira, ve los están, son muñequitos, o sea, la misma barbilla, o sea, que son hermanitos o qué. Pero bueno, al final pues es el cine y son estereotipos que hay que presentar en pantalla para poder obtener los beneficios de invertir en estas producciones cinematográficas. Ahí es donde se toca o se canta la hiedra venenosa instrumental, ¿no? Así es. Y bueno, pues ya lo saben chicas, si quieren disfrazarse de una mujer fatal, pues está buena esta propuesta de Batman y Robin, que es de 1997, donde sale Evie Poison. Pues esta historia la sacaron de un cómic, así que también tiene sus bases literarias. ¡Suscríbete al canal!